Atención General Villegas, viví la experiencia 3D al extremo, con los videos más impactantes del mundo Viajá en la montaña rusa más veloz del planeta, manejá un Formula 1 a toda velocidad Viví la era de los dinosaurios en 3D, pantalla gigante Full HD Conseguí tu cupón y pagás solo 30 pesos y te llevas gratis los lentes 3D Este sábado, único día en el gimnasio Club Eclipse de la calle Arenales ¿Escuchaste bien? Este sábado, único día en el gimnasio Club Eclipse de la calle Arenales 4 funciones, 15.30, 17.30, 19.30 y 21 horas No te lo podés perder Conseguí tu entrada anticipada el sábado a partir de las 10 de la mañana